buenos días buenas tardes buenas noches yo he caracterizado caracterizado mis vídeos si se puede decir así no sólo de que por gallo no no lo mismo es vaca ovejo gallo cabra en fin pero sobre todo agricultura sobre todo fue como campesino al fin uno se preocupa mucho por el cultivo y una de las cosas que nosotros cultivamos el aguacate que es una zona un poco difícil para el aguacate pero lo logramos no dura mucha la mata pero hay antes de que se vaya este es el aguacate jat perdonen mi pronunciación los sabios jat de ese jat yo saco la semilla y siembro esta mata es una mata no no esta es injeta la paqueta tiene dos variedades la injeta y la que no es injeta bueno pues si y del jat yo siembro la semilla y sale el mejor aguacate que yo he comido otra cosa que hacemos aquí es el rulo enano el rulo enano en que los bananos es una especie de banano verdad y para mí es maduro lo mejor es el mejor plato que tú te puedes comer pero nada más sabroso que la pitajaya pues si aquí tenemos tenemos el conusco se me está acabando la pila tenemos el conusco verdad miren que tallota señores esta se le quedó a los muchachos aquí miren que tallota rara vez usted ve una tallota criolla así yo la pongo ahí miren ahí ahí ella nace como pueden ver en la pitajaya la hemos sembrado donde quiera ven tenemos los guineos la guayaba fresa esto estaba sembrado de yuca de yuca y altía pero la maleza acabó con la yuca pero si están las maticas de plátano y guineo ahí vamos a ver si sobreviven este me conusco es la mata de no me acuerdo como se llama es moringa mirenla aquí tiene más calcio que la leche bueno wow aquí al lado echaron y el visita y llegó hasta aquí este viene siendo miren una mata de guayaba ese de lich macadamia este viene siendo el premachero aquí lo que pasó aquí es tremendo que yo suelto los pollos en la traba los hermanos y ya yo pienso que van a dejar de hacer sombras y apenas comienzan que es una área especial para criar los pollitos ya darle su toque final antes del machero está el manisito me dejaron mi palo botado pues si y aquí están ellos aquí están ellos ven mírenle la cara ese no sé si lo aprecio están todos con la cara mora miren dónde está dónde está adiós wow mírenle la cara miren eso también encontré mi bastón para subir pues si esto es parte de lo parte de lo que hacemos soltamos soltamos como aquí tienen que haber como 10 pollos vamos a ver si sobreviven están están un poquito apalatrados pues nada abrazo mi respeto mi cariño para todos sayonara mi cariño para con la cara suerte así se 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 Gracias.